No, no, vamos, y puede aparecer por ahí en cualquier momento. Alejandro. Bueno, ¿cómo llevas esto? Que digan cosas que de repente digas, es mentira, es mentira, ¿cómo llevas esto? Pues al principio me asustaba un poco porque no gestionaba bien el que salieran noticias que no son verdad. Y de hecho hubo una noticia que revolucionó bastante y yo puse unos stories y dije no, o sea, era una noticia de que habían entrado al camerino con una pistola a atacarme y eso es mentira. Entonces claro, mi familia, mis amigos ven eso, se asustan, entonces ahí sí que puse unos stories y dije por favor no, o sea, no metemos cosas de este calibre porque asusta. Pero ahora creo que ya como que nos reímos en casa. Sí, has aprendido a que no te hagan daño las críticas o todavía no estás en ese punto, no, no estás todavía. No, no estoy, pero es que somos humanos, somos cambiantes, entonces hay épocas que lo llevo mejor y hay épocas que digo, mi corazoncito está dolido. Pero lo guay de esto es aprender y con cada crítica pues intentar hacer la lectura constructiva, ¿no? Que siempre la hay. Hay una muy constructiva que es no leerlas. Eso me lo dice también mi equipo, no leas. Créeme, tu equipo es bueno, cuando la cagas ya te lo dice tu equipo. Sí, sí, total. Pero no necesitas que venga un señor que no te conoce de nada, que no ha hecho nunca una actuación y que te diga, bueno, 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 no, no hace falta. Déjame otra cosa que me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!